¡Exitosa! Es una silla que se distingue de las demás porque es mucho más grande, es un color distinto, color beige con marcos de madera color marrón. Esta silla también ha pasado por todo el protocolo de seguridad con UDEX que ha revisado milimétricamente que no haya ningún problema con la silla donde se va a ubicar la jefa de estado. Asimismo, a las 7 de la mañana se pidió que a todas las cuadrillas que estaban ubicadas en la avenida Brasil frente al pánico principal se retiraran por medidas de seguridad. Ahora, para aquellas personas que no saben cómo va a seguir el cronograma del desfile cívico-militar o quieren saber más o menos a qué hora, por ejemplo, desfilan o en qué momento van a entrar los colegios de Huaycán que se hicieron tan virales vía redes sociales, vamos a hacer un conteo rápido del cronograma. Va a iniciar con una comparsa, la comparsa cultural de delegaciones de Junín y Ayacucho que ahora están viendo 200 años de las batallas, luego los voluntarios del Bicentenario y posteriormente se va a iniciar marcial con un pasacalle. El pasacalle lo van a iniciar los clubes departamentales de Lambayeque, Loreto y Junín. Después van a pasar los diferentes programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y es aquí donde ingresan los colegios invitados de Huaycán. Hablamos de la institución educativa 1255 Walter Peñalosa y la institución educativa Manuel González Prada. Así que si usted que nos está sintonizando, que está atento, atenta a la señal de los 95.5, quiere ver a los colegios que se hicieron viral en redes sociales, atentos porque van a ser uno de los primeros en pasar por el desfile cívico-militar. Después de la comparsa sigue el pasacalle y ellos forman parte del pasacalle. Forman parte del pasacalle y cierran el pasacalle además porque una vez que pasan los colegios invitados de Huaycán, se da inicio al desfile con el jefe de línea que va a solicitar permiso para dar de manera oficial inicio al desfile y se va a desplazar hacia el fondo de la Avenida Brasil para encabezar este evento. Entonces... Pero Karen, no, no te vayas Karen. Se vienen ajustando algunos detalles previo al inicio del desfile que el año pasado duró hasta las cuatro y media de la tarde. Vamos a ver cuál es la hora en la que hoy culmina. Se tiene pauteado que se está durando aproximadamente tres horas, pero vamos a ver a qué hora finalmente va a llegar la jefa de Estado para dar inicio a este evento.